Yo les bendiga a mis hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Bayron Fuárez. Esta tarde voy a estar con ustedes compartiendo el segundo tema de judaísmo y catolicismo. Cuando hablamos de judaísmo, reconocemos que es una religión la cual se caracteriza por ser monoteísta. Está basada en la Torah y recoge todo el contenido de la revelación de Dios al pueblo de Israel. Cuando hablamos de monoteísta es porque la palabra de Dios dice en Deuteronomio 6.4, dice, Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es en la unidad de Padre, de Hijo y del Espíritu Santo. Y este es un pacto que Dios hace con su pueblo al llamarlo, pero le pide fidelidad, le pide consagración y que lo busque solo a él. Se recuerdan en los tiempos antiguos, según la palabra de Dios, había muchas creencias en dioses paganos y Dios estaba cansado de eso. Porque toda la humanidad, el hombre, por naturaleza, ha buscado adorar a dioses, a personas, ha creado dioses. Y Dios estaba buscando que lo reconocieran a él como único. Y por supuesto, Dios hace ese pacto y hace una promesa a este pueblo de Israel. Les voy a dejar una lectura en Juan 1.10 al 12 y Juan del 8, capítulo 8, versos 31 y 32. Por tiempo, mis hermanos, es como les hemos dicho siempre, es un muy poco tiempo para poder dar una clase con dos temas. Es un promedio ahora, se nos acorta por los videos de media hora, 25 minutos. Y en curso presencial, pues, estábamos tomando 45 minutos y aún era muy poco. Lo que les recomendamos es que usted lea, sobre todo, la palabra de Dios, pidiéndole la guianza al Espíritu Santo. Y que investigue conforme los trabajos que les vamos a ir dejando. Porque, créanme, esto es como dicen, un pincelazo, lo cual lo llevamos al tiempo muy corto. Y queremos que usted estudie, pero sobre todo estudie la palabra. Y que cuando usted se mete a investigar otras religiones, tenga mucho cuidado. Porque han habido casos que personas, pues, más bien a veces se han confundido. Y creo que tenemos que tener sentada nuestra creencia, nuestra fe, y sobre todo en quien hemos creído. Y esto le pasó precisamente al pueblo de Israel cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 10. Entonces, dice su palabra, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Porque el pueblo judío todavía siguen esperando la venida de un Mesías. O sea, ellos no aceptan que el Señor Jesús fue el Mesías que Dios había mandado a su Hijo. Y por eso su palabra lo dice, pero el mundo no le conoció. O sea, él estuvo en medio de todo el pueblo. Él fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Y en ese momento, y hasta el día de hoy, hay muchos judíos que nos han convertido. Pero por tiempo les dejo que usted lea Juan 1, 10 al 12, y Juan 8, 31, y verso 32. Cuando hablamos del judaísmo, decimos que es de las más antiguas de las tres religiones monoteístas. En esto vemos que en el cristianismo, el islam, ¿verdad? Juntamente con el judaísmo. Y claro, de aquí del judaísmo se desgrosaron históricamente las otras dos religiones, por supuesto. Primero vino el judaísmo, pues luego hay una fe, ¿verdad? La cual es el cristianismo, que le llamamos, y el islam, que es la cual ellos tampoco reconocen al Señor Jesús como el Mesías, como el Salvador. Si no se enfocan más en Mahoma, que es lo que más adelante vamos a estar viendo en otro curso. Pero dice que la tradición se remonta desde Abraham, llamado el primer hebreo, el que viene del otro lado, por haber venido de la tierra de Canaán, desde la Mesopotamia, siguiendo el llamado de Dios. Y si nosotros vamos, por supuesto, este versículo, usted ya lo conoce, es Génesis, capítulo 12, verso 1. Acompáñenme en su Biblia y leemos este pasaje muy conocido. Cuando Dios llama a Abraham, dice en el capítulo 12, dice, verso 1, en la versión Reina Valera, dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, recuerde que aquí no era Abraham, sino Abraham, porque aquí todavía no había sido cambiado su nombre. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Una promesa que Dios hace a Abraham. Dice que en la Biblia los judíos son denominados como hijos de Israel. En esto vamos a estar viendo muchos versículos cuando usted estudie y le llegue su material, hermano. Por favor, use mucho la Biblia para ver estos cursos, porque como le repito, tenemos que tener bien cimentada nuestra fe. En quien hemos creído, pues, tenga mucho cuidado para que su fe no sea desviada, porque por eso existen tantas religiones, tantas sectas, porque el día de hoy muchos han creído que Dios les ha hablado y muchos hablan de que Dios se les apareció. Y nosotros, pues, no estamos negando eso. Dios habla a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Dios se manifiesta de una u otra manera, pero debemos de tener cuidado. Debemos realmente ser conscientes, porque por eso hay muchas divisiones, muchas religiones, miles y miles de sectas, y que han arrastrado no solo a una creencia, sino hasta la muerte, porque hay mucha confusión. ¿Y todo esto por qué? Porque hay falta de conocimiento en su pueblo. Y es lo que a nosotros nos interesa a través de este curso, que usted conozca más de la palabra de Dios, que Dios hable a su vida. Y principalmente la mejor base es la Biblia a través de la guía del Espíritu Santo. Y entonces continuamos. El nombre de Israel le fue otorgado al paterca Jacob, nieto de Abraham, por el ángel el cual luchó, quien al bendecirlo lo llamó Israel. Del hebreo uno que ha luchado con Dios. Lo vemos también en Génesis, capítulo 32, versos 24-28. Léalo, por favor. El término judío aparece solo con posterioridad en Esther, capítulo 2, verso 5. Si usted me acompaña nuevamente. Abrimos las escrituras en el libro de Esther, capítulo 2, verso 5. Para que comprobemos lo que dice la palabra del Señor. Dice Esther, capítulo 2, siempre de Reina Valera, 1960. Dice, había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Ahí vemos la palabra que aparece como judío. Pero, ¿quién es un judío? Ustedes saben, realmente, pues, muchos decimos, bueno, vienen de Israel, de la tribu de Judá, etcétera, etcétera. Muchos dicen, bueno, yo tengo, pues, yo puedo ser judío. Pero, realmente, miremos que nos dice quién es un judío. La identidad judía no depende, en primer lugar, de la aceptación de creencias o del seguimiento de un modelo de vida determinado. A eso le llamamos judaizantes. Aquellas personas que, muchas veces, de hecho, siendo cristianas, practican el judaísmo, se vuelven judaizantes, pero no son judíos. ¿Por qué? Porque el ser judío, dice, habla de una identidad, de un pueblo, de una descendencia, de una cultura, de una nación más allá, más allá de la religión. O sea, el judío no se trata por ser religioso, por optar una religión. Entonces, crea una identidad. Usted y yo tenemos una identidad como hijos de Dios, más no somos judíos. Usted nació en Guatemala, ¿verdad? Somos guatemaltecos. Si su padre o su mamá es de Zacapa, son Zacapanecos. Si son de Cobán, son cubaneros. ¿Verdad? Eso nos crea una identidad. Entonces, a eso es lo que tienen que tener cuidado, porque muchos están practicando lo que es ser judaizante. Se estima que la población judía representa menos del 1% de la población mundial. ¿Por qué hablamos de esta estadística? Miremoslo en Deuteronomio, capítulo 7, verso 6 al 8. Deuteronomio, capítulo 7, verso 6 al 8. Dios llama a un pueblo santo. Ese pueblo fue escogido por Dios. Y la palabra del Señor dice en el capítulo 7 y verso 6 de Deuteronomio, dice, Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿De quién está hablando ahí? De los israelitas. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros pares, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y por eso hablamos, ¿por qué? Porque imagínense, es el 1% de la población. Un pueblo pesca. Fundamentos del judaísmo. El judaísmo se basa en el Tanaj. Ya hemos visto anteriormente la Torah, la Torah, la ley, ¿verdad? Los primeros cinco libros. Pero el Tanaj está compuesto por los 39 libros que cuentan la historia del hombre y de los judíos. O sea, cómo fue la creación, ¿verdad? Hasta llegar a la construcción del segundo templo, que también incluye preceptos religiosos, morales, jurídicos, filosofía, profecía y poesía, entre otros. O sea, la Torah es la fuente de la primera enseñanza. O sea, ahí es donde se basa el judaísmo, ¿verdad? Claro que nosotros, pues, conocemos la palabra de Dios, leemos la Biblia, que es un comprimido de los libros desde el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Sin embargo, el judaísmo se basa solo en los 39 libros, podemos decir, en el Antiguo Testamento. Este es un símbolo, pues, que identifica mucho al pueblo judío, ¿verdad? No está basado en la Biblia, pero tomó énfasis y lo presentamos más que todo porque toma un énfasis que caracteriza a un pueblo, ¿verdad? Y, sin embargo, los israelitas creen que este símbolo judío de nuestros días, por excelencia, dice, es la estrella de David. Bueno, ¿por qué llamada la estrella de David? Llamada, pues, así por la creencia de que el rey David la adoptó como símbolo de armas en su escudo de guerra y en el de sus soldados, ¿verdad? Así como Constantino tomó la cruz. Por eso nosotros, pues, no adoramos imágenes, ni símbolos, etcétera, mis hermanos. Eso, pues, ya lo vamos a ir descubriendo viviendo más adelante conforme los cursos vayan avanzando. La vida judía, dice, se rige por un calendario basado en la combinación del siglo mensual, lunar y del año solar. O sea, ellos tienen su calendario, nosotros nos basamos en el calendario gregoriano, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya hay muchas diferencias en la cultura judía, en la religión judía, con aquellas, pues, que nosotros no practicamos el judaísmo, no nos basamos en eso, porque empezando con que hay tipos de festividades diferentes, ¿verdad? Dice, la festividad judía más venerada es el Shabbat, ¿verdad? O sea, o el sábado, un día de reposo. Nosotros, nuestro reposo está en Cristo Jesús. Ellos lo basan en un día, nosotros lo basamos en la persona de Cristo Jesús. Hablamos un poquito de las sinagogas, este, desde el año 70 de nuestra era, ¿verdad? O sea, después de Cristo, fecha en la que el imperio romano destruye el segundo templo de Jerusalén, la sinagoga pasó a ser un lugar de preferencia para el culto, dice, aunque el judaísmo no emite una preferencia sobre un lugar específico para dicha actividad, en hebreo la sinagoga se llama lugar de reunión. Los varones, este, al entrar a la sinagoga generalmente se ponen a quipa sobre su casa. Miremos conforme a las creencias, los principios de la fe de Moisés, sus creencias basadas en la fe de Moisés, dice, la existencia de Dios, la eternidad, la singularidad y la unidad de Dios. Recordemos que hay ciertas cosas que de aquí está basada en nuestro cristianismo, de la palabra de Dios, de lo que dejó escrito y de la fe de Moisés. También nosotros, recordemos que somos de las tres, este, pues, hablamos religiones, aunque nosotros no creemos como una religión, sino como una forma de vida espiritual, así acercarnos hacia Dios. La naturaleza espiritual y abstracta de Dios, solo a Él y no a otros se deben dirigir nuestras oraciones, eso es igual, exactamente. Moisés es el mayor y principal profeta, pues, lo reconocemos nosotros como un profeta. Dios entregó la Torah en el monte de Sinaí, pues, ahí sabemos que Dios se le manifestó a Moisés y dio los mandamientos. Dios conoce los futuros actos de los humanos, así es, Él es unipotente, unisciente, ¿verdad? Dios recompensa la bondad y castiga la maldad, pues, ya sabemos. Solo hay, sí que hay dos caminos, ¿verdad? La vida eterna o el castigo eterno. Y Dios mandará a un Mesías. Nosotros aquí es donde diferimos un poco. Dios mandará a un Mesías. Nosotros decimos que el Mesías ya vino y lo reconocemos como Cristo Jesús. Dios resucitará a los muertos. Amén. Pues, nosotros seremos resucitados juntamente con Él, dice Jesús. Vamos a ver lo que es la historia del catolicismo romano. En el siglo III, la multiplicación en número de cristianos y la fe que profesaban cobraba relevancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cristianismo, mis hermanos, estaba creciendo. Porque hay un plan y un propósito de Dios. Dios dio un mandamiento al cual dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Entonces, vayan y prediquen, ¿verdad? A todas las naciones. Y así es que se cumplió la palabra. Entonces, en el siglo III, ya estábamos viéndose una historia de que se iba multiplicando el número de cristianos. O sea, se iba cumpliendo la palabra del Señor. Pero, entonces, esto en las decisiones políticas, énfasis, mire, subrayamos decisiones políticas en Roma. Recuérdense que, mire, nosotros no nos involucramos en política. Sin embargo, cuando uno hace un análisis de la historia, vemos que atrás de todo esto había un énfasis político también. La corrupción y todo. Mis hermanos, no es de estos años. Viene desde siempre. El hombre ha querido ser más que otros. Ha explotado a la humanidad, a los propios hombres, para sobresalir. Entonces, el interés y el conflicto siempre se ha dado por decisiones políticas, económicas, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene Constantino, el grande gobernador proclamado en el año 306 después de Cristo, abraza estratégicamente, oye, abraza estratégicamente la religión cristiana. ¿Por qué? Porque él, pues, dijo, vamos a hacer que tener mejor a nuestros enemigos, a nuestro favor, que tenerlos en contra. ¿Verdad? Recuérdense que se iba multiplicando los números de cristianos cristianos y entonces también, así como iban creciendo, eran torturados, pues, eran echados a la fosa de los leones, etc., etc. Entonces, pero Dios siempre los respaldaba. Entonces, viene en una forma estratégica, abraza la religión a su favor. Entonces, emitiendo el edicto de Milán, conocido como la tolerancia del cristianismo, porque donde en el año 313 después de Cristo, donde dice no más persecución y se establece la libertad de religión, esto, pues, le facilita la tarea de gobernar. Por eso le decimos todo era, si usted lo lee despacio, vaya, va a encontrar ciertas cosas, pues, como les digo, nosotros no participamos en política, pero debemos de entender el medio en el cual nosotros vivimos, los intereses, siempre hay políticos, económicos, sociales, etc., y aún religiosos, cuando la iglesia precisamente católica interviene en todo el medio político. Pero, esto es importante, mis hermanos, el plan y propósito de Dios a través de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de tener claro. eso que quede grabado en su corazón, en su mente, y sobre todo que usted vaya a la palabra de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es su mandato que nos da hasta el día de hoy para nosotros, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, enseñándoles que es por eso nosotros nos estamos preparando a que guarden las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Dejamos esas citas también Hechos 11.26. Léalo, por favor. Hechos 11.26. Pero, como todo, a veces, ¿verdad? Cuando no está en el plan y en el propósito de Dios y aún así, Constantino abraza la religión también pues tuvo una parte de debilidad a los romanos. Dice que los romanos eran grandes estrategas en el arte y en la guerra y conquistaron con fuerza a los griegos. Pero, por eso le decían, miren, aquí hacemos énfasis de los griegos, nuestro calendario gregoriano, pero los griegos los conquistaron con cultura e intelectualmente, de tal forma que los romanos adoptan a los dioses griegos poniéndoles nombres romanos y que se encuentra vigente hasta el día de hoy. También les dejo la cita de Romanos 1.26 al 32. Términos de la palabra católica. Viene del griego católico, que significa universal, que comprende todo, que afecta al mundo entero y a toda la gente en él. Diremos, esta religión llamada católica ahora es poder político traslada a engaño. Oiga, mire, por eso le digo, no tenemos nada contra la política, solo dejamos, miramos, dice que nosotros oremos por nuestras autoridades, pero la iglesia católica se ha involucrado mucho en política y ese es el temor cuando muchos líderes cristianos, cristianos, evangélicos, pastores, ministros, a veces se hacen partícipes de la política porque puede caer uno en las garras del enemigo. Si uno no está cimentado en su fe, no decimos, pues hay personas que son cristianas y trabajan políticamente que son muy correctas, pero de esos, como dijo, son muy contados y tenemos que tener el cuidado. Pues esto es el mismo. Ahora, en poder político traslada a engaño. ¿Por qué? Porque empieza a haber paganismo, culto a dioses ajenos, prohíbe leer la Biblia. ¿Quiénes? Los católicos, ¿sí? ¿Cuántos venimos de la iglesia católica? ¿Cuántos cuando éramos católicos llevábamos una Biblia a la iglesia? Años, muchos, muchos años atrás, según la historia, investiguemos, hermanos, empezaron a decir eran los sacerdotes que no eran pues los fieles aptos, ¿verdad? que todo el pueblo leyera la palabra de Dios. Mientras que Dios nos exhorta, ¿verdad? A que, como vimos en Mateo, capítulo 28, que seamos enseñados, ¿verdad? y que realmente como cuando el eunuco, ¿verdad? Iba leyendo el pasaje de Isaías y viene Felipe y se le acerca y porque el espíritu traslada a Isaías a donde está el eunuco para que le explicase las escrituras. Imagínense todo lo contrario empieza la iglesia católica a prohibir a que se lea la Biblia, ¿verdad? Carga de contributos al pueblo a cambio de perdón a las famosos indultos, cuando se me fue la palabra a mis hermanos cuando para que las personas este indulgencias indulgencias para que ellos tuvieran el perdón de pecados. ¿verdad? Y leemos en Juan 3.16 al 21 siempre en su casa en Juan 3.16 ów en Juan 3.13 C Gracias. 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 La diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica es un cuadro comparativo. Léalo. Vamos a leer un par rapidito. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Enseña que la lectura de la Biblia es peligrosa para los inductores, o sea, para los que no tienen conocimiento, para los que no estaban a su altura en un nivel académico. ¿Verdad? Miren, hermanos, estamos hablando que al inicio de la palabra nos enseña cuando todo ese tiempo, hermanos, pocos eran los que tenían la oportunidad. Yo regreso a mis antepasados, desde mi mamá, a mis abuelos, a mis tatarabuelos. Viene de menos a más la educación, la forma de leer. Hoy nos quedamos muchos atrasados. Ya nuestros hijos, nietos, ya les piden que maestrías, doctorados, etcétera, etcétera. Pero las personas, no todos tenían la oportunidad de leer la palabra, perdón, leer, y por supuesto la palabra tampoco. Pero no todos podían leer. Había mucho alfabetismo, pero que dice, sin embargo, la iglesia recomienda a todos la lectura de Dios, del Señor Jesucristo. Vayan, ¿verdad? Y prediquen y enseñenles. Enseñenlos. Segundo Timoteo 2.2 dice, lo que oíste de mí, escogedos, dice Pablo a Timoteo, escogedos hombres idóneos para que enseñen a otros hombres. O sea, la enseñanza fluye a mis hermanos. Todo lo contrario que dice la palabra. Bueno, por tiempo, ya vemos el otro. Dice, pues se aceptan como canónicos inspirados los libros del canon alejandrino que no constan en el libro del canon hebreo. Entonces, ahí usted va a hacer una comparación de entre la Biblia católica y la Biblia cristiana evangélica. Entonces, recordemos, hermanos, que no se trata de ser o practicar una religión, sino se trata de que debemos de reconocer que somos nacidos de nuevo hijos de Dios y cristianos por cuanto hemos creído en Cristo Jesús. Entonces, la religión, pues eso nos convierte en religiosos y es una forma en la cual uno debe reconocer que es un estilo de vida el cual debemos de practicar. Dios les bendiga y esperemos de que esto sea de bendición para sus vidas. Gracias. 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 Gracias.